Aunque es algo que muchos abuelos saben, sin ser endocrinos, nutricionistas o dietistas, hemos tenido que esperar a la prestigiosa revista News News and World Report, para que nos dijera que la mejor dieta es la mediterránea. ¿Qué os parece? Pues yo pienso que a veces todo es mucho más sencillo de lo que pensamos. Nos vale con escuchar a nuestros mayores, o incluso recuperar a los clásicos. Piensa curioso que hace nada más y nada menos que veinticinco siglos, Hipócrates decía lo siguiente, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y hablando de alimentación, ¿nunca te has preguntado desde cuándo comemos los humanos lo que ahora comemos? ¿Desde cuándo comemos tomates, patatas, cebollas o pizza? Pues justamente de eso hablaré en este vídeo de hoy, así que acompáñame hasta el final, suscríbete y dale un buen like. Vamos a comenzar con una de las comidas favoritas en España, pero también en el resto del mundo, la patata, o también llamada, claro, papa. Pues bien, estas son originarias del altiplano de los Andes peruanos, y eran utilizadas por la civilización inca como alimento. ¡Qué listos estos, eh! Y ojo, que además tenía uso medicinales, sí, sí. Y es que el primer cargamento de patatas que llegó a Europa, lo envió el gobernador de Cuzco a Felipe II, que era rey de España en 1565, y lo hizo justamente como un remedio medicinal. Y Felipe II, que desde el concilio de Trento, mantenía una buena relación con el papa Pío IV, decidió enviarle parte del cargamento como remedio para sus males, ya que el hombre andaba un poco tocado por esas fechas. Y el papa, a su vez, decidió darle parte de los tubérculos a su amigo, el cardenal holandés, Philippe de Sivry, que también estaba enfermillo en ese momento, y vamos, que la patata se hizo de golpe bastante viral. Y no sabemos que fue del cardenal, pero ojo, que el papa murió ese mismo año, pero no fueron por las patatas, no, no. Las patatas, en cambio, no murieron. Y es que, de la mano del cardenal, llegaron al Jardín Botánico de Viena, donde se estudiaron y se extendieron en todo el continente. Sin embargo, tendría que pasar años para que los europeos consumieran patatas habitualmente. En Francia, por ejemplo, eso nos sucedió hasta finales del siglo XVIII y fue gracias a los esfuerzos de Antoine Agustin Parmentier, que era el farmacéutico mayor de la Casa Real de los Inválidos de Francia, quien conoció la patata durante la Guerra de los Siete Años como prisionero de Prusia. Y bueno, al quedar libre, Parmentier centró su trabajo en estudiar y difundir el conocimiento sobre el tubérculo, ya que en ese momento se creía que la patata era causante de lepra y por eso estaba prohibida. ¡Tela, eh! Hasta que en 1722 la habilitaron. Pero claro, aún así fue muy difícil disminuir el recelo por ella. Y todo ello, le hizo perder a Parmentier su trabajo en el Jardín del Hospital de Inválidos, pero no se rindió, al contrario. Fue astuto e ideó un plan para convencer a la gente de comer patatas, ya que el tío sembró patatas en 54 fánegas de tierra que el rey Luis XVI le concedió a las afueras de París y puso a guardias para que las vigilara de noche. Pero todo era pura estrategia, puro marketing. Toda una farsa, una farsa para que las personas pensaran que era una cosecha de aristócratas. Entonces, además, él mismo sobornaba a personas para que robaran de la cosecha y a los guardias también les sobornaba para que no hicieran nada, que hicieran la vista gorda. Así, de esta manera, logró llamar la atención de las personas, puro marketing, ya os digo. Y por esta razón, las parcelas eran saqueadas regularmente y la patata se popularizó de esta manera, poco a poco, desde su estigma, hasta el punto que, durante el periodo revolucionario, fue una de las soluciones principales a la hambruna. ¿Está chula esta historia, verdad? Ahora hablemos del tomate. Esta fruta o verdura, lo que tú decidas, llamada por los aztecas tomate, llegó a Europa desde América también, en el siglo XVI. La verdad, no sé cómo podíamos vivir los europeos sin patatas, ni tomates. Gracias, amigos americanos. En fin, resulta que al principio, los tomates eran solo ornamentales, para que el jardín quedase bonito y ya está. Y es que, varios aristócratas que lo consumieron, enfermaron, se pusieron muy malos e incluso alguno murió. ¿Pero por qué os preguntaréis? ¿Una maldición? ¿Intolerancia europea al tomate? Pues no, era cuestión de poder adquisitivo y de ciencia. La llamada manzana venenosa de los aristócratas, se consumía con cubiertos de peltre, que es una aleación con alto contenido de plomo, que al tener contacto con los ácidos del tomate, liberaba un veneno plumbeo. Pero claro, se culpó simplemente a la fruta. Nadie sabía eso. Y pues, como el tomate atacaba a los propietarios de las tierras, no se permitió más el cultivo como alimento, por lo que quedó como un cultivo residual para pobres o simplemente como adorno. ¿Pero adivina quién nos salvó del miedo al pomodoro? Pues resulta que hacia el año 1880, los napolitanos inventaron la pizza, y la inventaron usando salsa de tomate como base, y de repente dejó de ser tóxico. Se dice que en la pizzería Bracci, el chef Rafael Espósito, decidió crear la pizza tricolor, de tres colores en honor a la bandera italiana, para la reina del imperio Margarita de Savoia. Por eso, tomate rojo, mozzarella blanco y albahaca verde. La pizza margarita había nacido. Los italianos extendieron la pizza por el mundo, y la leyenda oscura del tomate quedó atrás, tan atrás que hoy existen más de 10.000 variedades. ¿Y qué pasa con la cebolla? Pues en este caso, la cebolla es una verdura ancestral. Se especula que fue domesticada en Asia Central o en el Medio Oriente, por la cultura babilónica. Fácil de cultivar, se hizo una de las preferidas en esas regiones hace 5.500 años. En India, se recetaba como diurético y contra enfermedades cardíacas, oculares o articulares. En Egipto, también era muy valorada, y se dice que mientras se construían las pirámides, se comía cebolla. Griegos y romanos alimentaron tropas de combate con cebollas, y los europeos más modernos la llevaron hasta América. Así que sí, llevamos siglos y milenios llorando en las cocinas por sus compuestos sulfurosos. Y qué decir de la zanahoria, que es el ejemplo más radical de cómo el ser humano cambió el mundo vegetal, ya que las primeras son del siglo X en Persia y Asia Menor, y eran blancas o moradas, con una raíz fina y bifurcada, aunque con el tiempo se tornaron amarillas. Fue a partir del siglo XVI en Holanda, cuando los humanos trabajaron las raíces, y con cambios genéticos y químicos, la convirtieron en grandes y naranjas, para emular el color de la Casa Real Orange. Por cierto, John Cunningham, piloto británico durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los que más impulsó la zanahoria como un alimento bueno para la vista, pues derribó hasta 19 aviones nazis de noche y recibió el apodo Ojos de Gato, debido a que, supuestamente, su dieta se basó en el tubérculo durante muchos años, y de allí en adelante, se popularizó su consumo, utilizando al gran héroe de guerra como ejemplo. Pero bueno, esto tiene algo de mito, pues realmente, fue un radar instalado por primera vez en los aviones ingleses, lo que impulsó a los cazas británicos. De todos modos, el Ministerio de Propaganda hizo lo suyo para mantener en secreto los progresos del sistema de radar, impulsando la historia de la zanahoria, una historia que, por cierto, también ayudó a la alimentación en tiempos de guerra y escasez. ¿Y qué sabes de la remolacha? Pues bien, su origen se sitúa en el norte de África, en el Antiguo Egipto, y también en Grecia y Roma se cultivaron con fines culinarios y medicinales. Y siglos después, se descubrió su variación azucarera, la Beta Bulgaris, la remolacha azucarera. Y es que, mientras el comercio del azúcar era fuerte y controlado por las potencias europeas, otros países que no tenían caña, comenzaron a experimentar con otros frutos, otros frutos y plantas, como fue el caso de la remolacha. Y justamente en 1605, el químico e ingeniero agrónomo francés Olivier de Serres estudió la sacarosa en la remolacha. Pero la idea no se materializó hasta 1745, 140 años después, cuando Federico el Grande de Prusia, mandó a hacer nuevas investigaciones. Dos años después, Andreas Magraff confirmó el descubrimiento de Olivier de Serres, y su discípulo, Frank Carachart, inventó un procedimiento para fabricar azúcar a partir de la remolacha. Y en 1799, le ofrecieron a Federico la primera muestra, y desde ese momento, tuvieron un apoyo total, y en 1802 se inauguró en Silesia, la primera fábrica. Y finalmente, voy a hablarte del ajo, ya que el ajo es una de las plantas aromáticas medicinales y condimentarias más antiguas de la historia. Iniciando su historia en Asia Central, fue domesticada en el Neolítico y extendida al Oriente Medio y Norte de África en el 3000 a. Los egipcios lo utilizaban con distintos propósitos, y en Grecia y Roma se hizo muy popular, siendo un condimento muy utilizado y una medicina comúnmente suministrada contra parásitos, asma, lepra e incluso la viruela. Y esto es muy bueno, ya que en 1858, el científico francés Louis Pasteur, demostró las propiedades germicidas del ajo, por lo que empezó a utilizarse globalmente como antiséptico, e incluso en las guerras mundiales fue muy utilizado, sobre todo por las tropas soviéticas. Ah, y curiosamente, se cuenta que fueron los cruzados, regresando de Tierra Santa, quienes extendieron el uso de ajo en Europa, como panacea contra la peste. Pero no, ellos trajeron la chalota, que es una prima hermana del ajo, desde Askelon, en Israel, donde libraron la última batalla cruzada en 1099, por lo que también se le conoce como ajo de Askelon. Y nada más por hoy. ¿Sabías todas estas curiosidades? ¿Te ha aumentado el apetito? Y ya sabes, si te gusta la historia, pues suscríbete, te recomiendo este vídeo, que vas a flipar y también que investigues mis otros dos canales, a ver si te molan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.